Música Es como de casa, ¿verdad? ¡Ay, mira! Un hueco Los encontré Estos son los cimientos de la casa antigua, vamos a ver Sí, señor, miren ¿Lo ven? Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este su canal Detector Rex, hoy me encuentro aquí sentado En medio de un bosque y se van a preguntar ¿Qué es lo que hago aquí? Y bueno, la respuesta es muy simple Amigos, estoy buscando un tesoro El tesoro de Santiago del Monte Para los que no saben dónde se encuentra Santiago del Monte Que no han visto mis anteriores videos Es un bosque muy bonito que se encuentra A un costado de la carretera Toluca-Zitácuaro Estamos en el municipio de Villa Victoria Estado de México Aquí se encuentra la iglesia de Santiago del Monte Ustedes pueden recordar algún video que ya hice Sobre este santito, el cual no pueden tocar Esta espadita que tiene porque la gente De aquí se pelea y hace una gran guerra si la toca A alguien y la gente que le pide un favor Tiene que venir a limpiarse con esta túnica del santito Para poder recibir Así el milagro de Santiago del Monte Y pues tienen que pedirle un favor Y después una enmienda, ¿no? Tienen que venir a cumplir su rezo O visita cada cierto tiempo Para que les cumpla ese milagro que le están pidiendo Santiago del Monte pertenecía A una ex hacienda muy antigua La más importante de México En el año 1500 Se dice que es la hacienda más grande De todo México en esa época Que es la hacienda La Gavia Una hacienda donde se han grabado muchas telenovelas Yo ya he grabado algún video por ahí En los alrededores Y este terreno pertenecía a ese poderío Por lo que la gente cuenta que aquí había un tesoro enterrado Que aquí han encontrado vasijas con lingotes de oro Con monedas de oro, etcétera De historias Que bueno, aún no hay alguna evidencia muy clara de eso Pero no deja de ser una gran posibilidad Porque esta hacienda era muy importante y muy rica En este lugar ya he grabado algunos videos Les repito, como pueden recordar Cuando encontré una casa abandonada Con el cazamonedas La segunda casa abandonada que volví a encontrar Una visita que hice yo cuando venía solo Una casa muy bonita que pude entrar a verla Y no hice ningún daño Porque seguramente es propiedad privada Otro día en el que vine y encontré Muchas monedas muy bonitas Monedas centavos de 1800 Monedas muy bonitas Un cuarto de real bien enterito Y otras monedas muy bonitas que me he encontrado aquí Y bueno amigos, voy a poner las escenas De un video que grabé aquí Que no lo había puesto aquí en Youtube Pero ya había hecho una búsqueda de este tesoro Un día más Y bueno amigos, corre video Miren aquí, casi encontramos un tesoro Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio De este canal de Tectorrex Nos encontramos nuevamente aquí en el bosque Ahora vengo con el cazamonedas Y bueno, venimos a buscar antiguos cimientos Antiguas construcciones Antiguas posibles viviendas A ver que podemos sacar el día de hoy amigos Seguimos Bueno Casquillo Suena bien, vamos a ver que Monograma No, Josefa Caray, suena tan bien Amigas Josefas Estos nopales nos indican que sí, efectivamente Pudo haber habido aquí Una casita En alguna parte Debe haber cimientos Estoy buscándolos Tienen que aparecer esos cimientos Tienen que aparecer Tenemos nuestra primer señal Y aquí está Ah, es un ganchito Bueno Ah, es que se abre, ¿no? Bueno, posibilidad de moneda Salió enseguida de que rompí esto Ya lo pueden ver 10 pesos No, 10 pesos actuales No, 10 pesos y del 2017 O sea, apenas Está muy por encima Puede ser basura Ahí está Josefita Venía Josefita escandalosa Vamos a ver Ni modo 5 centavos Del 93 Pues sí 7 milímetros Cartuchote Más Josefas Parece que sí, ¿no? Un cuartito Ya no se alcanza a ver Un cuartito de real Como de 1820, 30 Bueno, vamos a ver Qué hay ahí, mira Pásale el detector Está grande, ¿no? Todo esto De acá hasta acá Y de acá hasta acá Están plazos de carbón Ah, mira, sí Un plazito de carbón Hay más carbón Es carbón Y suena fuerte Pero es más para allá, ¿no? Mira, hay piedra Sí, es como de casa, ¿verdad? Ah, mira Un hueco Mira, mira Sí se ve bueno Este hueco, mira Tiene mineral esta piedra Tiene mineral Suena Déjale paso el oro Pero ahí hay algo, ¿eh? En ese hoyo, ¿eh? ¿Ya viste? Y miren Hacia adentro como está Como si hubiera una piedra En un posteo, ¿no? Pero de antes Vamos a ver qué es Oh, oh, oh Mira Aquí vimos las máscaras Bueno, huele feo Está acá en grande el hoyo ese ¿Ya viste? Se va para abajo las cosas Voy a quitar metal este, creo, ¿no? Sí Sí Es un metal Ah, sí, es un fierro Un fierro muy grande, ¿ya hice? ¿Con un grado o qué? ¿Quién sabe? Ah, ya te lo sacamos Una viga Vamos a ver qué es Vamos a ver Era como de una casita Mira ¿Qué es eso? Una viga de una casa Ah, ahí está saliendo Ah, ahora A la cámara Vamos a ver Vamos a ver qué puede ser Sí, quita esta piedra Sí parece mamposteado Sí parece Una base de piedra ¿Qué es eso? ¿Ya salió? ¿Ya salió? Ah, qué es eso Como de un carro Gigantesco Sí parece una viga de un carro Pero de una máquina Sí, aquí está una casita yo creo Yo creo que sí Estaba grande, les dije De una máquina No sabemos de qué Está bien pesado Pesa como 20 kilos Bueno, no, perdón Como 10 kilos El fierro más grande Que hemos sacado, creo, ¿eh? O sea, de una carreta Ah, tal vez, ¿no? De una carreta Una viga de una carreta O algo antiguo Pues se ve bien viejo No me lo puedo llevar Aunque quiera Está muy pesado Ahora hay que dejarlo aquí Caray, amigos Nos emocionó mucho Este hallazgo Casi creímos Que ya la habíamos pegado A una ollita llena de metal Porque sonaba mucho Y muy fuerte Y muy grande No fue así Fue esa tremenda barra De hierro De hierro, de fierro Así es esta búsqueda Hay que tantearle Porque no sabemos Qué día nos puede tocar La buena suerte Ese hoyo estuvo raro, ¿no? ¿Ya no suena? ¿No suenan las piedras? Tiene mineral ¿No? Tiene mucho hierro Mejor de que se les pegó Con este mismo óxido Sí Los caminos viejos Pueden guiarnos A casitas antiguas Casitas perdidas Vamos a tapar el hoyo Para que no digan Bueno amigos Me gustaría mucho Transmitirles Cómo se siente aquí Que te pegue el aire En la cara La tranquilidad Que hay aquí Y el aroma De este bosque En este momento Les voy a poner unas escenas Para que se relajen Espero que cierren los ojos No, porque si no No van a poder ver el video Más bien espero que Abran la imaginación Para que puedan pensar Que están aquí conmigo Que puedan percibir Lo que yo estoy percibiendo En este momento Relájense amigos Les voy a poner un poquito De música Y un poquito De las escenas Que grabé En este hermoso lugar Así que Corre video amigos Regresamos ¡Gracias! 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 ¿Me hablaste? Vamos a ver Con rojicas A monedas Acá ¡Mile! ¡Oh! Muy bien Vaya Qué bonita pieza ¿Ya la vieron? Muy bien Qué bonita pieza Dame la dediquita Tiene sus buenos años Vamos a limpiarla A ver si se alcanza A ver la forma Todavía Apenas se alcanza A ver ahí Un poco de la figura No sé si tallarla Con el cepillo O dejarla así Con ese de nylon Es muy suave Ella es bien antigua Esta eh No la quiero perjudicar Mejor La voy a limpiar Con calma En la casa A ver si le logro Sacar alguna figura Una pequeña formación Antiquísima De verdad Bueno Sale No es cualquier casquillo Miren ¿Ya vieron? Caray no sé Creo que no Creí que era De esos casquillos Forrados en plata Pero no Solo me he encontrado Una vez uno Y esta vez no es Casquillo forrado en plata Parecía Pero no Casquillo normal De latón Bueno Y bueno amigos En la búsqueda En este monte Me he encontrado Varios cimientos De casitas Que pertenecían Al año 1800 Tal vez un poquito antes Tal vez un poquito después Casas que ya están Completamente destruidas Ya no quedan Ni los techos Ni las paredes Solo quedan Estos pequeños cimientos De roja Que me hacen reconocerlas Aquí están Los encontré Estos son Estos son los cimientos De la casa Antigua Vamos a ver Esto tiene que ser adobe Esto tiene que ser adobe Si seguro Miren Adobe Estos son cimientos De una casa Una casa antigua Muy bien Perfecto Bueno esto quiere decir Que encontrar los cimientos De la casa Que estábamos buscando Vamos a ver Si encontramos piezas Por aquí Todavía es tiempo Tenemos unas dos horas De sol Bueno vamos a ver Seguimos Como pueden ver Aquí encontramos unos Y bueno Sigue la búsqueda amigos No se pierdan Lo que va a seguir A continuación Estos cimientos Nos dan una buena esperanza De que encontremos Una casita de aquellas Donde escondían Su dinerito En la tierra Y enseguida De los cimientos Aquí tengo algo Interesante Estoy seguro Lo alcancé a ver Si señor Miren Lo ven Es un anillo Un anillo De estrellitas Es de No Es baño Es chapado Ya nada más Tiene poquito Ya nada más En las meras cruces Se les alcanza a ver El chapado Está bonito Aquí en la casa Van a salir piezas de estas Es como de aluminio O de acero Chapadito Sale Este debe ser un cuarto Y acá hay otro cuarto Se alcanza a ver El espacio Entre uno y otro Miren aquí enseguida Nos salió Esta pieza Miren Que será Si es un pedazo De machete De cuchillo Pero de hace muchos años Es que eran de puro fierro Con su mango Imagínense los años Que tiene esto Esta casa debe ser De hace 200 años Tal vez un poco más Una casa muy antigua Muy bien Buena pieza Es parte de la casa ¿No? Tantas endémicas Nopalitos Fícticamente me tuve que sentar No no quepo Para buscar aquí Entre las hierbas Aquí salió algo de metal Pero no sé que sea todavía Vamos a ver que es Sobremente es esto No manches Tremenda cosa Un eslabón De varios Tres eslabones de cadena Y de vaya cadena ¿Eh? Órale Este está asolado Muy bien Eslabones de cadena Vamos para allá Este es el patio De la casa Hay piedra Hay nopales A estas casas Les gustaba mucho Sembrar rosas La cantidad de hierba Está dificultando mucho La búsqueda del día de hoy Miren Es difícil accesar A la zona de la casa No puedo A ver cuántas piezas Puedo rescatar acá afuera Pero ahí Vaya que es difícil Pero vamos a ver que es No No Bueno Una más Una más Sea lo que sea Está muy por debajo De esa raíz Puede ser Qué hallazgo tan difícil Este era el hallazgo difícil Lo ven Cuánto trabajo me costó Este caneja cuchara Qué bonita De cobre Le di sus buenos palazos Es de bronce Miren cómo brilla Bonita cuchara Bonita Muy bonita La verdad es que sí Muy bien Una antigüedad Parecía moneda Pero no No, no lo es Me engañó ¿Qué es esto? Oh, voy por otra cámara Vamos a ver qué es Ahora vamos a ver Qué es la pieza esta Está medio extraña ¿No? Ah, no Yo creí que era Hijo Creí que era algo Más interesante ¿Qué es esto? Una tapa Tapa muy vieja De modo Creí que tenía la forma De algo, ¿no? Una cara Ah, sí tiene una cara Un gato, ¿no? Ah, trae un gato Miren qué bonito Un puma Un tigre Algo así Me empecé a ver forma Ya decía yo Que no era cualquier cosa Trae la cara de un gato Qué bonito Era como de un espejo Entonces Aquí va el espejo Y aquí va el gato Miren Bastante antiguo Miren qué interesante Es como de cobre Bueno, lo voy a limpiar Ya lo limpie Miren qué bonita pieza Es un gatito Es un gatito Y está Es como un espejo Yo creo que aquí va el cristal Tal vez El espejo Y bueno, tal vez aquí estaba el gatito Miren qué bonita pieza Creí que no Pero qué pieza tan extraña, ¿no? Una pieza muy extraña De las más extrañas Que me he encontrado Ve que es muy antiguo Se ve que es como de latón Tiene un poco de bronce Un poco de estaño Seguramente Qué buena pieza Y salió entera Que es lo mejor Y bueno, amigos Como pudieron ver Esta pieza Es una pieza muy bonita Muy antigua Muy extraña Y la verdad es que En este ambiente Se siente muy bonito Sacar un gato De esta forma La verdad es que Es una pieza muy bonita De bronce Que ya limpie Que ya la tengo En la colección Y bueno, amigos Vamos a seguir con el video Ya mero acabamos Santonio ¿Dónde estás? Están los cimientos Mira Tengo aquí Cazamonedas Ah, miren Qué bonito Es de cobre Ah, miren Qué bonito brilla Es de bronce, mira ¿Es de bronce? Sí Tiene letras A ver Sí tiene letras Una fecha creo Pero ahí por dentro Se le alcanza a ver Muy bien Bonito anillo Vamos a ver Es un buen tono La verdad es que suena bien Con las pequeñas variaciones Ah, excelente Miren Ah, muy bonita moneda Y no Creí que era No, es águila normal De mi modo Va a ser una Josefa de cobre Seguramente Esa es águila de frente Efectivamente Josefa de 1945 Bien conservada Miren nada más Qué bonito atardecer Los colores Los colores, miren Qué bonito Vamos a ver Y bueno amigos Ya oscureció Hace mucho frío Aunque no lo parezca Ya empiezan los fríos Las épocas Se fue la lluvia Y llegó el frío Bueno amigos El bosque ya está algo oscuro No se alcanza a ver Pero bueno Ya es tarde Ya nos vamos ¿Qué monedas? Hasta luego Que estén muy bien amigos Que tengan una buena tarde Una buena noche Un buen día Depende como esté el video Ya saben Suscríbanse Denle like Y bueno Compartan con tus amigos Para recibir más videos como este Nos vemos Y bueno amigos El video termina Pero en un lugar como este La aventura no Entonces Estoy por empezar una nueva En este lugar Miren lo que acabo de encontrar Atrás de mí Son unos cimientos De una casa antigua Que hizo este pequeño talud Para poder Resistir los cimientos De su casa Que estaba acá arriba Entonces amigos Una nueva casita Para encontrar Y bueno amigos Esto será en otra ocasión En otro video Ya lo verán Vamos a empezar Con la siguiente aventura Que estén muy bien Y hasta la próxima Seguimos Bueno amigos Como pueden ver Estas son algunas De las evidencias Que nos indican Que aquí hubo Actividad humana Como estos magueyes Pequeños magueyes Que hay aquí Hay piedra Y hay cimientos Aquí en esta parte Si la encontré Mi tapita Se me perdió Hace como Seis meses Muy bien Es el hallazgo Del día de hoy La tapita de mi cámara Seis meses perdida Y aquí estaba En este camino Funciona perfectamente Una limpiada Y queda Para la cámara Nuevamente Había comprado esta Pero ya tengo esta Nuevamente Regresó a mí Bueno miren amigos La tapita Cuesta bien cara No me van a creer Pero cuesta como Muy cara He he ¡Gracias!